Y que créanme que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para poder traer desarrollo y beneficios aquí en Santa Rosa. Y créanme que de parte de esta administración municipal haremos todo lo posible para que mayores beneficios puedan llegar a ustedes los que más lo necesitan. Muchísimas gracias por sus atenciones. Se hizo un recorrido de 153 metros lineales, lo que era el muro de contención, el cual fue hecho de mampostería. Se beneficiaron a 213 personas que fueron beneficiadas en el tramo que hicimos, en el recorrido que hicimos del monte OBEV. Y fue un monto de inversión de 4 millones 61 mil pesos. Fue desde el financiamiento del ramo 33, fondo 3 como le llamamos. Obra licitada. Obra licitada, por supuesto. Le agradezco al presidente municipal que haya acudido a la agencia. Realmente nos benefició con un buen porcentaje de obras este año. Sí, nos tocaba que aparecieron el 60%, nos dio más de 20 millones de pesos a la agencia. El presidente ha venido trabajando con nosotros en todo, aproximadamente llevo 10 meses. En los 10 meses hemos venido caminando juntos. Presidente, para nosotros es un honor contar con su presencia en esta colonia y el recorrido que hicimos. Yo pienso que no ha habido otro presidente que ha hecho este recorrido que se hizo en este momento. Y que más, agradecerle. La calle de Monte OBEV está infinitamente agradecido con usted, con el apoyo que le brindó del muro de contención. Nosotros ahorita tenemos un beneficio que es una realidad. Pues ahorita estamos aquí recibiendo al presidente municipal. Muy agradecida porque creo que es el único que... Ahora sí que se ha tomado el tiempo para venir a recorrer, se han empolvado los zapatos porque muchos han venido en campaña, pero cuando ya son presidentes ya no se paran por acá, pues ya hasta ni el saludo le dan a uno. Entonces yo sí estoy muy agradecida con este presidente municipal. Oaxaca de Juárez 2019-2021, un buen gobierno para todos.